En el lado izquierdo se muestra un pequeño circuito hidráulico realizado en el software FluidSync. En el lado derecho se muestra la configuración interna de los elementos que componen este circuito. Se ha considerado que el cilindro de simple efecto debe mover el bloque que se muestra. El funcionamiento es el siguiente. Al encender la bomba, ésta permite succionar el fluido desde el depósito. La válvula 3.2 es normalmente cerrada, por lo que el flujo no logra pasar hasta el cilindro. Este fluido, al ser incomprensible, necesita de un lugar por donde liberar el flujo y así mantener la presión, y es allí donde se abre la válvula limitadora de presión para que el fluido regrese al depósito. Si la válvula 3.2 es accionada, ésta permite que el flujo llegue al cilindro, haciendo así que el vástago se desplace. Cuando la presión en las líneas llega a su límite, entonces se abre la válvula de seguridad para que el fluido regrese al depósito y así evitar falles en el circuito. Si se deja de presionar o accionar la válvula 3.2, ésta regresa a su estado por defecto, permitiendo el paso del fluido y así el vástago del cilindro se retraiga a causa de la fuerza que genera el bloque. Un circuito hidráulico, a diferencia de un neumático, es que necesariamente debe llevar una válvula limitadora de presión, ya que el fluido usado, que puede ser aceite, es incomprensible a comparación con el aire. Además, en la mayoría de los casos, la bomba se mantiene encendida para garantizar la presión adecuada en las líneas. Hay que aclarar que este es un circuito básico y posiblemente ideal, ya que aún no se ha considerado varias etapas, como de filtrado de fluido, el motor que proporciona el movimiento a la bomba y otros elementos que se verán en los próximos videos con más detalle. Este es un pequeño video introductorio al curso de hidráulica básica que se brindará en este canal. También se verá procesos usando PLC. Si quieres estar al tanto de todo, suscríbete al canal.